Puede ocurrir que las comunidades rurales, especialmente las dispersas, o los barrios marginales que autogestionan sus propios servicios de abastecimiento de agua, no cuenten con los recursos suficientes para afrontar todos los costos que implica el servicio debido a la precaria situación económica de la gran mayoría de los habitantes. En ocasiones, tampoco cuentan con las capacidades necesarias para poner en marcha sistemas de tarificación y cobros adecuados que aseguren la asequibilidad de todas las personas sin discriminación. Por ello, las municipalidades deben asegurar que también en estas zonas se presta un servicio de calidad a un coste asumible por sus habitantes, para lo que deberá conocer bien la realidad de estas zonas y dar el apoyo necesario estudiando diferentes mecanismos para hacerlo.